Hola, buenos días a todos. La realidad es que estamos enormemente contentos de estar en Tanzania. Es un honor para nosotros estar aquí y ser el primer equipo de la Liga Segundo de Europa que ha estado en estas tierras. Tenemos que agradecer a todas las autoridades y a todas las personas que están en esta gira porque desde que llegamos todos están ayudándonos y todos están teniendo con nosotros un trato excepcional. Lo que sin duda dice que Tanzania está preparado y tiene recursos suficientes para este tipo de eventos multitudinarios. En un día como hoy, que solo hace horas, que el equipo con el que vamos a competir se ha proclamado por 20 veces, 20 veces, be campeón. El equipo con el equipo con el equipo con el equipo de la Liga Segundo de Europa. Soy competido. Para nosotros es un honor ser el primer equipo de la Liga. La Liga, mejor Liga del mundo. Repito, primer equipo de la Liga que visita a Tanzania. Y por tanto, repito que es un honor para nosotros y que esperamos y estamos seguro de ello que esta visita seguro que traerá cosas buenas tanto para la Liga como para Tanzania. Esos acuerdos seguro que fructificarán en cosas buenas para ambos, como se ha podido hablar aquí, incluso en temas de academia, para que el know-how de los equipos españoles pueda servir para tantos niños en Tanzania. Repito que es un honor para nosotros reiterar las gracias y estoy, por si necesitan alguna pregunta, poder contestar lo que quieran ustedes. Muchas gracias. Paracats is a banga. Y yo...